Muy bien, ¿dónde mira usted sus novelas? ¿Dónde mira novelas? ¿Dónde miramos novelas? ¿O dónde mira usted las noticias? En la tele. ¿Pero en dónde? En la tele. En la tele, también recibimos tele. ¿Y qué le sirven los patojos para estudiar? ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Eso recibimos nosotros como garantías, joyas de oro, televisores, equipos de sonido y computadoras, ¿oyeron? Así como Dito y Neto hace préstamos, ustedes también pueden hacer, refiriéndonos. Les dejamos a ustedes unos cuponcitos que dicen el Festival de la Mujer. Todas, ahora, ¿quién no tiene cuponcitos? Que me levante la mano y se los vamos a ir a dejar. Allá no hay cuponcitos. Allá no hay cuponcitos. ¿Quién más no tiene cuponcitos? Allá hay otra señora que no tiene cuponcitos para que la identifiquemos. Señora, levánteme la mano. ¿Quién no tiene cuponcitos? Estos cupones valen 50 quetzales. Necesito que pongamos nuestro nombre. Mi nombre es Leslie Mendoza. Entonces, yo voy a poner acá Leslie Mendoza, ¿sí? Vamos a ver, ¿cómo se llama usted, señora? Doña Juana. Reina. Doña Reina. Doña Reina va a poner el nombre acá, ¿oyó? Acá tiene que poner su nombre. Todas tenemos que poner nuestro nombre acá y entregárselos a todas las señoras que venían con nosotros, ¿sí? A todas las de las colonias, a las escuelas, a cualquiera. Pero pongamos nuestro nombre acá. Si la señora hace un préstamo, nosotros las vamos a llamar porque nos van a pasar sus nombres y sus números de teléfono. Si la persona hace un préstamo y lleva su nombre acá, ustedes se van a poder ganar todos esos certificados que decía Ineto y Ineto. ¿Vieron, verdad? Para gasolina, para farmacia, para el supermercado, todos esos se pueden ganar. Entonces, necesito que coloquen su nombre acá. Si no saben escribir, díganle a sus hijos que coloquen su nombre acá y ustedes se los reparten a todas sus mujeres. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Nombres de nuestras cosas? ¿Para hoy mismo vamos a aportar los nombres? Si usted quiera para hoy mismo, hoy mismo. Esa es la actitud. Un fuerte aplauso para hoy mismo debe ser. Si pueden hoy, mañana, pero necesito que los coloquen. Si hoy, si ustedes las tienen acá, de una vez, después de que termine el desayuno, le colocan nombre y se los regalan a todas. Y les dicen, ahí va Guataprenda, ahí va Guataprenda. Y si ella es buena a Guataprenda, usted va a ganar. Pero necesito que lleve su nombre acá. Nombre suyo, nombre suyo. Solo el nombre suyo porque usted va a ganar. Y por cada uno de estos que usted entregue y llegue a Guataprenda a hacer un préstamo, usted gana. Solo son sus nombres, ¿de acuerdo? ¿Son los nombres de quiénes? De nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen dudas?